Acompáñanos a ver cómo se vivió prófugos del anexo en San Luis Potosí. Desde temprana hora, la fila para ingresar al recinto eran de kilómetros. Al momento de ingresar la gente se abalanzó para ingresar lo más rápido que pudiesen y poder ver a sus ídolos lo más cerca posible. Nos dieron un sobre con nuestros boletos, siempre el equipo de Julián y Alfredo tratándonos de maravilla. Gracias Tarmedia, ingresamos. Cada detalle bien cuidado y perfecto para hacer un spot para fotos y videos de los asistentes. Yo inicio el concierto haciendo una mancuerna increíble, mostrando química tanto en lo musical y en lo personal, ya que podemos apreciar la gran amistad que existe entre Alfredo y Julián. No cabía un alfiler más, todo el público, Potosí no estaba entregado a sus más grandes ídolos cantando, coreando y bailando cada canción. Accesibles como siempre con sus fanáticos, Alfredo y Julián recibieron flores, complacieron con canciones, felicitaciones y saludos para los asistentes. Un concierto de casi seis horas, donde el show está garantizado, donde hubo dos escenarios y cambios de vestuarios para complacer a sus fans. Uno de los momentos más icónicos fue cuando los prófugos interpretaron acuarela potosina haciendo vibrar al estado de San Luis Potosí. Recuerda seguirnos si quieres ver más contenido como este. Encuéntranos en todas las plataformas como Estrellas Imperiales Musí.